Que un exitoso despegue tuvo hoy día Artemis 1, una de las principales etapas que tiene la NASA Bueno, bienvenido, muchas gracias por conectarse con nosotros acá en Radio Guayacán Porque nos interesa también saber en qué consiste esta misión Artemis 1 Por qué se celebra tanto, al parecer han habido algunos intentos fallidos Y esta vez parece que ha resultado bien Buenas tardes y bueno, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de hablarle a su público Sobre un poco de ciencia y tecnología Bueno, esta misión Artemis 1 es el regreso de la NASA, de la especie humana en el fondo, a la Luna Y con la idea de elaborar una estación espacial que quede en órbita alrededor de la Luna Que lleve astronautas a esta estación espacial y que puedan bajar y subir de la Luna en el futuro Y además esto sería una primera etapa para un entrenamiento y preparación para el viaje del ser humano a Marte En la década siguiente, después del año 2030 Entonces hay una misión de corto plazo y una misión de más largo plazo Con implicancias de mucho más a futuro y de mayor envergadura Eso es en resumen el contexto en el que se da esta misión Artemis Erich, ¿cuáles son las características en particular de esta nave espacial? También tiene una cápsula que es la que finalmente va a quedar en la órbita de la Luna ¿Qué nos puedes contar acerca de esto? ¿Cuál es la diferencia también? Porque, como ya dijimos, al parecer hubo algunos intentos fallidos Pero en esta oportunidad todo ha resultado bien Sí, hubo intentos fallidos por distintas razones Una por razones climatológicas Otra por algunos problemas tecnológicos Que tenían que ver con la temperatura de los estanques de combustible Que tenían algunos escapes, etc. Bueno, cuando hay cualquier más mínima duda Respecto a cualquier posible falla La misión se suspende Porque ustedes comprenderán que la inversión en dinero El costo que tienen estas misiones es enorme Entonces, perder una misión por detalles técnicos Y además ya está la experiencia, ¿no? De los dos transbordadores espaciales Que se destrozaron unos saliendo en el despegue Y otros volviendo después de la misión En la reentrada a la atmósfera terrestre Y ambos pudieron haberse evitado Si se hubieran justamente puesto atención en los detalles La NASA aprendió con dolor de esos errores Que además significaron la muerte de una docena de personas Entonces, bueno, estas son misiones no tripuladas La primera es no tripulada Y este es un cohete Artemis Que es el que pone en el espacio, digamos, la sonda Orión Después todos los estanques hacia abajo Toda la etapa de abajo de Artemis Simplemente vuelve a reentrar a la atmósfera Algo de ellos se salva Y el estanque principal se calcina En la entrada a la atmósfera Pero se aprovecha la gravedad de la Tierra Para dar una vuelta Para que el campo gravitatorio de la Tierra Impulse esta nave en dirección a la Luna Tiene esta nave Orión Es una nave pequeña Tiene del orden de 5 metros aproximadamente De diámetro En su parte más grande Y tiene algunos pequeños cohetes Propulsores que van a ayudar A que cuando llegue a la Luna Entre a la órbita de la Luna Es decir, quede en órbita y no siga por la tangente No sé si se pierda en el espacio Sino que en órbita en torno a la Luna Y entonces va a haber un paso bastante cercano a la Luna Del orden de los 100 kilómetros de la superficie Y se va a alejar bastante Va a entrar en una órbita elíptica Donde se va a alejar bastante Va a dar un par de vueltas ¿No es cierto? Y finalmente, bueno Van a ensayar toda esta entrada en órbita Y finalmente van a ocupar la órbita El campo gravitatorio de la Luna Para impulsar a la nave Orión De vuelta hacia la Tierra Y entonces El ensayo de esto es justamente El visitar una potencial estación espacial En el futuro Y poder Enlazarse, ¿no es cierto? Con la estación espacial Que va a estar orbitando en torno a la Luna En algunos años más Casi como una estación Para futuros viajes Que puedan, como bien comentaste tú al inicio, Erich Para poder intentar llegar a Marte ¿Sería algo así? Exactamente Exactamente Ya Más allá del interés que pueda haber en la Luna El principal interés es ensayar todo esto Para que el hombre pueda viajar con seguridad a Marte En la década siguiente En 10 años más Correcto Después del año 2030 Comentabas también De que en esta oportunidad No hay tripulantes No hay personas Que estén viajando En esta misión espacial ¿Para cuánto se tiene presupuestado Ya comenzar Con tripulación En estas mismas condiciones Para que lleguen Y orbiten también En la Luna Con personas En algunas Artemis Siguiente Posiblemente Claro ¿Para cuánto sería eso se tiene estipulado? No conozco exactamente el detalle del calendario De las misiones que vienen Porque además las fechas están sujetas al éxito de las etapas previas En este caso de Artemis I Una vez que se evalúe el resultado de Artemis I Se va a concluir Y hacer el plan ¿No es cierto? Y todo La programación del Artemis II Una vez que se corrijan todos los potenciales errores Que se puedan encontrar En Artemis I Nuestra primera misión Erich ¿Por qué? ¿Por qué? Lo comentaste Me quedo dando vueltas ¿Por qué no existe interés En investigar La superficie lunar O investigarla Un poco más a fondo? Recuerdo que Que recuerde Información dice que desde los años 70 Dejaron de realizarse misiones a la Luna Y teniendo este cuerpo Digamos Tan cercano a nosotros También desconocemos bastante De lo que es la Luna Estimo ¿Por qué se dejó de hacer Estos viajes? Bueno Por una parte Por el costo Las misiones Apolo Tenían también Una razón Política de fondo Estábamos en La década del 60 En plena Guerra Fría Y John Kennedy Después del Presidente John Kennedy Después del Del problema que hubo Con los misiles El año 62 De los misiles soviéticos En Cuba Se propuso Ganarle la carrera espacial A la Unión Soviética Y poner A un hombre En la superficie De la Luna Antes del fin De la década Y Estados Unidos Gastó una enorme cantidad De plata En ese proyecto Que además sirvió Para hacer estudios De la geología De la Luna De hecho Los astronautas No eran científicos Todos los astronautas De las naves Apolo Hasta el Apolo 17 Que fue la última A fines del año 72 Que alunizó Nuestro satélite Eran pilotos Pilotos de guerra Norteamericanos Pero no eran científicos Entonces Eran un poquitito Buenos para la pala Digamos O sea No eran científicos Sino que eran Hombres fuertes Que necesitaban Picar Bueno Tenían Un alto entrenamiento En Aeroespacial Naturalmente Pero Lo que se necesitaba Era simplemente Traer muestras De la Luna Para hacer estudios Geológicos De la Luna En Tierra Entonces Ahora La idea Es distinta La idea Ahora es Colocar una estación Espacial en órbita En torno a la Luna Bajar astronautas Que estén bajando Y subiendo Digamos De la superficie De la Luna A esta estación espacial Trayendo muestras Y haciendo experimentos Montando experimentos Sobre la superficie De la Luna Y montando experimentos En la estación espacial Como hace La estación espacial Internacional Que está olvidando Alrededor de la Tierra De hecho El primer lugar Que se ha escogido Para que los Próximos astronautas Alunicen Es el polo sur De la Luna Que no ha sido Visitado Por las naves Apolo Las naves Apolo Estuvieron siempre Cerca del plano Ecuatorial De la Luna Latitudes medias En cambio Ahora se pretende Ir justamente A lo que no se ha Explorado de la Luna Así que eso Te aclara un poco El hecho De que si Hay interés En la Luna Especialmente Que es posible Que se puedan encontrar Tal vez Vestigios de agua Congelada En los cráteres En los polos Lunales Correcto ¿Cuál es La idea De la NASA Por lo menos Que tú conozcas Erich En respecto De esta Paso Sería como un paso Para la exploración O llegar Finalmente De alguna manera A Marte Porque hasta el momento Lo único que conocemos Son estas especies De robots Naves que se posicionan Y recorren Marte Toma fotografías Algunos satélites Que también alcanzan A llegar O naves que alcanzan A llegar Por fuera En la órbita Es como hasta ahí Lo que conocemos Los ciudadanos Común y corriente Que no estamos En estos conocimientos De astronomía ¿Qué se sabe El objetivo Principalmente Que tiene la NASA Con Marte? ¿O en Marte? Bueno, Marte Es completamente Distinto a la Luna Marte tiene Algo de atmósfera No una atmósfera Tan densa Como la Tierra Tuve una atmósfera Más densa Hace Cuatro mil millones De años atrás Pero Marte Es un planeta Más pequeño Que la Tierra Tiene menos masa Por lo tanto Tiene menos capacidad Gravitacional Para mantener Una atmósfera Ligada Gravitacionalmente Al planeta Entonces tiene Una atmósfera Más tenue Pero Algo de atmósfera Tiene Y es suficiente Como para Establecer condiciones Para que El ser humano Pueda habitar Si bien No respirable Pero si por lo menos Protectora De la radiación Cósmica Que cae Que cae Sobre la superficie De Marte Como a nosotros Nos protege Nuestra atmósfera Que es bastante densa Ahora Todas estas naves Que están Volando Ahora No volando Están Dando vuelta Por Marte Que empezaron En distintos lugares De Marte Y han estado Durante ya varios años Haciendo experimentos Lo que están buscando Es algún vestigio De vida Obviamente Nos está Nos espera Encontrar Primates Ni humanoides Ni Marcianos verdes Claro Estraterrestres Pero si vestigios De vida ¿Por qué? Porque La Tierra Y Marte Los dos planetas Cuando se formó El Sol Hace 4600 millones De años Ambos planetas Estaban en lo que se llama La ecosfera del Sol Es decir La zona de habitabilidad La zona Está a una distancia Del Sol En donde la radiación Electromagnética El calor La luz Que llega del Sol Es apropiada Para generar vida En la Tierra Y en Marte Pudieron haber surgido La vida Hace 3500 millones De años Simultáneamente En la Tierra Las condiciones Con la atmósfera Que se fue creando Permitieron que la vida Perdurara Hasta el día de hoy Por 3500 millones De años En cambio En Marte Duró muy poco tiempo Porque perdió Las condiciones Biológicas Aptas para la vida Entonces Y lo que se está buscando Son esos vestigios De bacterias O de Ceres Petrificados Exactamente Microorganismos Petrificados Para demostrar Que efectivamente Hubo alguna vez Vida en Marte Ahora Bajo los casquetes Polares de Marte Ya se descubrió Que hay agua Y el agua Es el solvente Fundamental Para la vida Entonces La vida Necesita 4 elementos Fundamentales Y uno de ellos Es Obviamente El solvente Que en este caso Es el agua Y eso es lo que Se está buscando Las condiciones Por ejemplo En el gran cañón Que hay en la parte Sur de Marte Es posible Que en el fondo De esos cañones Efectivamente Haya agua líquida Y por lo tanto Haya vida asociada A lo mejor Sí Volviendo un poco Erich A lo que es esta misión En particular Artemis 1 Y esta cápsula Orion Las noticias Que ustedes esperan El mundo académico También El mundo de investigación Y científico ¿Qué noticias Esperan De lo que ocurra De que en adelante Con respecto A esta misión Bueno Esperamos que Todas sean Buenas noticias La NASA Ya tiene Mucha experiencia Esta No es una misión De las más complicadas Es una misión En términos De las leyes De la mecánica celeste De la puesta en órbita En la luna La traída de vuelta Sin alunizaje Sino que simplemente Orbitar en torno a la luna Y volver Son cosas que La NASA Y la agencia espacial europea Ya han practicado mucho O sea La física que hay detrás De estos pueblos espaciales Es muy conocida Y además Con la tecnología Moderna ¿No es cierto? Que tiene una electrónica Mucho más precisa Y mucho más reducida Es microscópica ya Se gasta Menos peso Hay menos masa Puesta en el espacio Por lo tanto Se espera Que con todo este aprendizaje Con el avance tecnológico Esta sea una misión Relativamente sencilla Por lo tanto Exitosa Es difícil Que algo pueda fallar Correcto Y también se pretende Investigar un poco Cuando llegue Obviamente En las próximas misiones Personas a la luna Investigar De ese tipo De investigaciones De lo que se recolecta De lo que se Informa ¿Les llega a ustedes O al resto del mundo Científico ¿Les llega Esa información También con la cual Usted puede trabajar? Sí Claro Bueno Normalmente Los resultados Científicos Requieren Un largo análisis Y En la medida Que se van Obteniendo resultados Se van publicando En las revistas Especializadas Y una vez Y una vez que salen Los papers En las revistas Especializadas Incluso a veces Antes de que se publiquen En las revistas Especializadas De ciencia En este caso De astrofísica O de astronomía O de física espacial Normalmente hay seminarios Y congresos Que los especialistas Que han estado obteniendo Estos resultados Dan Como primicia Los resultados A los colegas Y ahí es donde Nosotros asistimos A congresos Y nuestros institutos Matrices En mi caso La Universidad de La Serena ¿No es cierto? Bueno Nos permiten viajar A estos congresos A enterarnos De lo que está pasando Y traer esta información Como primicia A nuestros colegas Y a nuestros estudiantes En la universidad Como parte de su formación Claro Y entonces Y ahí se forman además Sociedades ¿No? De Surgen ideas Etcétera De cómo proseguir Y se forman Sociedades De investigación Y proyectos De investigación Hacia el futuro De seguir reduciendo Esos datos Analizando esos datos Y finalmente Surgen los papers ¿No? Las publicaciones En las revistas científicas Donde Bueno Ahí se entera Todo el mundo La gente lee Ahora todas las revistas Son electrónicas Uno las lee digitalmente Por internet Y Y de ahí Entonces Los divulgadores científicos Sacan esta información La traducen De alguna forma O los mismos científicos En un lenguaje Entendible Para el común De la Para todos nosotros Claro Exactamente Y entonces Así se publican En las revistas De divulgación En programas Como el Cosmos De Carl Sagan Antiguamente Ahora de Del nuevo Del sucesor De Carl Sagan ¿No cierto? Y todos los programas Que ustedes ven En el Discovery En el National Geographic Etcétera ¿No cierto? Sobre astronomía Astronáutica Y física Etcétera Entonces Y así se va Divulgando la ciencia Así se va Estimulando También a los jóvenes A involucrarse Con la ciencia Y a que quieran Estudiar Y ser científicos Sí Bueno Este tipo De 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 Eventos Seguramente Son muy seguidos Por los Aquellos apasionados También Por toda esta Ciencia Y la astronomía También Y la investigación De los astros Agradecerte Erich Por esta Conversación Que nos pudo Clarificar Un poco mejor También Cómo se dan Este tipo De eventos Tan relevantes Que son También En una cobertura Mundial Que se ha dado A esta nueva emisión Artemis 1 De la NASA Muchas gracias Un placer Paola Un gusto Haber estado Con ustedes Muchas gracias Por la confianza Y por la invitación Y a sus órdenes Cuando me necesiten Encantado De estar con ustedes Perfecto Que estés muy bien Erich Chao 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 Igualmente Chao Y entonces Conversando Acerca de esta Nuevo Evento Un exitoso Despegue De esta Nave Espacial Para volver A orbitar La luna Y de ahí También Poder llevar Nuevamente A las personas A la luna Y crear Una estación Espacial Para que sea Precisamente eso Una estación Para posibles Misiones A Marte Que es el objetivo De la NASA Nosotros ya estamos